de la solicitud que hace la Defensoría del Pueblo que pide que se continúe con las investigaciones de la riña que se registró en la madrugada de ayer entre hinchas del Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional. Santiago, buenas tardes, adelante lo escuchamos. Buenas tardes, el organismo humanitario ha dicho que es necesario y urgente crear un plan para contrarrestar los hechos de violencia que se registran a las afueras de los estadios del país, precisamente sobre el hecho que ocurrió este fin de semana en la ciudad de Medellín, en las redes sociales empieza a circular un nuevo audio donde acusan a un grupo de la Resistencia Norte de participar en esta riña, sin embargo, todo es materia de investigación y los hechos están en manos de un fiscal especializado y un grupo de la policía judicial. El altercado que dejó dos muertos y catorce heridos llegó a oídos de la Defensoría del Pueblo, entidad que con preocupación pidió medidas que controlen esta situación. Cabe recordar que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que hay una recompensa de 200 millones de pesos para dar con los responsables y que hay un grupo de fiscales investigando. Solicitamos que se convoque de manera urgente un puesto de mando unificado ante los recientes hechos de violencia suscitados, la madrugada de este domingo en Medellín, la gravedad de los hechos recientes, trasciende lo deportivo y se convierte en un tema de seguridad pública. Una de las hipótesis del altercado era que al parecer integrantes de la barra Los Chotarreros estuvieron en la riña, sin embargo, el líder de este grupo afirma que no es así. Dicen que ellos transitan por la avenida Colombia y no por la zona de la canalización, lugar donde se dio el enfrentamiento. Para aclarar que nosotros nunca fuimos los de esa riña, primero porque no es una zona concurrida por nosotros, ni es siendo medellín local, en un partido normal, mucho menos en un clásico. Incluso la barra asegura que no los están teniendo en cuenta para las mesas de comisión local para la convivencia y la seguridad del fútbol. Nos hemos visto nosotros excluidos cómo se maneja desde la administración lo que es el tema fútbol, porque para nadie es un secreto que en esta comisión hay un conflicto de interés muy grande. Hay un conflicto de interés grandísimo, en el cual esta barra ha sido marginada y su nombre ha sido mancillado. Uno de los hinchas fallecidos recibió múltiples heridas en el toras y fue víctima de una herida abierta a la altura del abdomen por el lado izquierdo. La otra persona asesinada se sabe que recibió cuatro heridas, tres en la zona del pecho y otra en la rodilla. Una y seis de la tarde la Defensoría del Pueblo asegura que en el mes de abril le solicitó a las diferentes autoridades del país poner en funcionamiento con urgencia la Mesa de Concertación Nacional de Barrismo Social, una estrategia que está inmersa en el plan escenal de fútbol. Sin embargo, dice este ente, especialmente su director, Carlos Camargo, que no se ha puesto en marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!